Una guerra civil, desastres naturales, retos económicos, nada detiene la lucha de la comunidad salvadoreña para salir adelante y en la segunda parte de su serie especial, Norma Roque, nos muestra como el cariño y la confianza de dos familias, aún sin conocerse, resultaron en la alianza perfecta para que un joven llegara del barrio a la gloria futbolística. Muy orgulloso también de él. En Fort Morgan, Colorado, la familia Iraeta atesora recuerdos del hijo quien brilla en California. Esa era la camiseta que usó en Inglaterra contra Manchester. En Pasadena, California, la familia Ayala también goza como estas escenas de aquel 31 de mayo del 2011. Imagínate el día que jugó con Galaxy y solo a él le caía la pelota. Era el momento decisivo para su querido Barbie Iraeta. Como miembro de la Academia de Fútbol del Club Cosmos de Nueva York, fue el invitado especial nada menos que del rey Pelé para la despedida de la estrella inglesa Paul Schultz y hasta el Palacio de los Sueños en Manchester, Inglaterra, viajó el joven salvadoreño. Este es del equipo y lo pusieron, inclusive él fue jugador iniciante en el partido. Su mentor y formador de futbolistas, Mario Ayala, afirma que solo meses después, Marvin se convirtió en jugador de desarrollo de la Academia de Chivas USA. Lo que era como un jugador formado en las canteras del Chivas USA. Los Iraetas son los padres biológicos de Marvin. Le gustan mucho las pupusas, pero ya hoy se limita bastante. Los Ayala quienes le abrieron su hogar. Me dio gusto tenerlo, atenderlo y cuidarlo. Juana Zavala recuerda los sacrificios económicos para alimentar los sueños de su hijo, allá en su querido Senzuntepeque y Cabañas. Así es de mamá y papá para Marvin y sus cuatro hermanos, ya que su esposo había inmigrado a California a luchar por ellos. Y eso yo les dije siempre que hablaba y les mandaba carta, a ellos siempre les decía que algún día vamos a estar juntos. Con luz propia, Marvin pasó de su equipo de Cabañas Alfaz a la selección de El Salvador Sub-15 hasta la fundación Educando a un salvadoreño. Jugamos con los grados más altos y pues él se notaba más jugando. Y su encuentro en el 2009 con Ayala en El Salvador, a quien Marvin le dijo que pronto su papá inmigraría toda la familia a Mendota, California. Cuando esto ocurrió a solo meses, la primera llamada de Marvin fue a Ayala. Ellos vivían en Mendota en freno, vino en bus, lo fuimos a buscar al terminal de buses. Acá tenía la cama de él, una twin, acá cabía y acá dormía. Y acá cuando no estaba, o no estaban usando nadie el escritorio, acá se ponía a hacer tarea. Marvin brilló de nuevo en las academias de fútbol de la LAFC Chelsea, New York Cosmos y Chivas USA. Hasta su presente, en el que las dos familias sonríen por su lugar en la Liga Mayor de Fútbol de Estados Unidos, Chivas USA. Yo tengo mucho que agradecerle. Yo siempre que hablo con don Mario, le digo, me dice a mí que Marvin es tiesto, le digo, usted es el padre adoptivo. Bueno, las dos familias han jugado un papel muy importante en mi vida, porque la biológica ha sido, ha estado siempre conmigo, con don Mario, ha sido, me han abierto mi mente. Mientras Marvin disfruta del hoy, planea sus estudios de high school y mejora su inglés. Es muy bonito estar en Los Ángeles. Que juegue para la selección de Salvador. Pues yo pienso que él podría llegar hasta Europa. Es un tipo extremadamente talludo, como decimos en nuestro pueblo. Con su característica sencillez, asume su papel como ejemplo para otros jóvenes salvadoreños y latinos. Un salvadoreño creo que es un guerrero, un guerrero que lucha por lo que quiere y que hasta que no lo obtiene o no lo intenta, no deja de luchar. Tú eres un guerrero. Yo soy un guerrero. Norma Roque, Noticias, Univisión 34.